... Tiro federal, San Lorenzo de Almagro. De Bruno, me parece que te quedas corto. De Bruno, qué buen enganche de largo Mateo. Pasó como colectivo lleno, la viene picando... ...para entrarle Vilsen, frisante Orión. La cancha está mojada, la pelota resbaladilla. Hay un muy buen movimiento individual de Luciano de Bruno, que va a salir hacia atrás para tomar espacio y habilitar a Vilsen. Ya dimos características de este Vilsen. Maneja muy bien la pelota. Acá le gana el marcador y lo prueba Orión. Buena respuesta del hombre que reemplaza a Saja. Bottinelli que se equivoca, le cayó a Cámpora. Lo viene buscando por acá Lucas Barrios. De Bruno al arco y me gusta. Pegó en su compañero Lucas Barrios. Le cayó de nuevo a De Bruno. Levanta De Bruno, posición fuera de juego de Vilsen. Que le había ganado bien la espalda a Ferreira. Es la segunda vez que Vilsen le gana la posición a Ferreira. Ferreira es mediocampista por la izquierda. No retrocede bien. A ver cuando parte el pase. No, pero no está, no está. No está de ninguna manera. Habilita por allá Bottinelli. Sí señor. Porque si la mano le queda más allá de la posición del hombre de San Lorenzo, no se considera para el fuera de juego. Se equivoca o cerrar. Cámpora viene a la derecha. Por el medio está Barrios. Por la izquierda solo de Bruno. Se mueve bien tiro. Rotan permanentemente arriba. Va a llegar con los justos de Bruno. Está en la marca Bianchi. Si pasa lo está esperando Adrián González. Puede tocar para Basualdo. Sigue de Bruno. Ya lo tiene Basualdo. Prepara el centro Germán. Acá estaba Basualdo. Pasadito. Adrián Romero. Solito entró el uruguayo. Domina otra vez. Muy bien Orión. Que empieza a ser la figura del partido. No con mucho. Yubalé lo presiona. Lo marca el Pitu. Viene para Cámpora. La cuida Cámpora. La dejó muy bien para Vilse. Acá está dominando a Vilse para Yubalé. La picó para Barrios. Se bajó a la vida Orión. Qué bien el arquero. Parecía que se pasaba, ¿no? Sí. Además parecía que iba a ir al piso primero. Poniendo en riesgo la jugada. Porque si tocas al delantero te cobran infracción. Terminó jugando como un libero. Muy bien. Pon los pies. El pelotazo es para Ulloa. Velo llega antes que él. Pero Ulloa barra y se queda con la pelota. Está atrás el Pitu. Está atrás el Pitu. Para la zurda. El Pitu. Gol. Gol. De San Lorenzo. 36 minutos. Pero Del Vique la miró pasar. Gana San Lorenzo. 1 a 0 a tiro federal. Reitero. Del Vique hizo. Olé. La pelota la manejaba Tiro. Y la primera profunda. La primera importante que tiene el equipo de Ruggeri. Así robó Ulloa. Vean ustedes cómo va a aparecer solito el hombre que va a patear. Barrientos. Allí libre. Para probar al arco. El arquero pensó que estaba parado, insisto, en otro lado. Y cuando lo advierte, ya la tiene adentro. Bueno, con este resultado Tiro está descendiendo, ¿no? Sí. Dominando Mateo. El pelotazo largo viene para la Bessi. La juega el Pocho. Otra vez Adrián González. Mateo que la está recibiendo. Ulloa que se desespera pidiéndole a Mateo. ¡El rebote! Y es tiro de esquina. Casi, casi gol en contra. Pegó en Melo. La juega de Bruno. Se termina la primera etapa. Buen arbitraje de Pablo Jiménez. Está ganando San Lorenzo en la cancha de Ñuble Sorboi de Rosario. 1 a 0 a tiro federal que está descendiendo. Con gol del Pitu Barrientos a los 35. Dentro que viene. De Bruno estaba en el área. Le había pegado esa pelota a Adrián Romero. Bien por Orión. Es tiro de esquina. Pero el paso que sacó viene Ubalé. Rivero que bien que la picó para el látigo. Se viene el látigo. Otra vez tapa del Vecchio. Le quedó para la derecha. Es muy zurdo el látigo. Ha salvado de nuevo el arquero de tiro federal. Pero está recostado sobre la derecha. Le apuntó al cuerpo de Del Vecchio. Una llegada profunda de San Lorenzo. Le hundió el pecho. Y el que la tiene es el Pitu Barrientos. Y el que busca es Ulloa. Y el que va al medio es el látigo Perones. Y pasa Ulloa. Pasó Ulloa. Y puede venir el segundo de San Lorenzo. Ulloa. Sigue Ulloa. Morfonazo Ulloa. Ulloa. Le quedó a Del Vecchio. Ah, las cosas que le dice el látigo. ¿Por qué no se la dio? Pregunto. Impecable Del Vecchio. Más que oportuna la salida. Ulloa hizo todo bien. Pero no definió. Como corresponde. Porque tenía opción de pase. Por el medio y por afuera. Acá la lleva de Bruno. Corta de Bruno. Frente a Mateo. No puede Mateo tampoco. Pereira le cayó a Cámpora. Tratará de meter el centro. La viene moviendo. Pégale a largo Romero. Romero. Uh, uh, uh. Uh, sí, uh. Por esto no fue gol. Mirá Martínez. Por poco. Qué bien que le aguantó Ulloa. Pasó Ulloa a toda velocidad. Lo tiene solamente el látigo Peirone. Lo va a buscar al látigo. Prepara la bomba de zurda. Ah, y Del Vecchio al córner. Tiro de esquina para San Lorenzo. Qué bien que le hicieron en la contra. La va a buscar Peirone. Ya metió la diagonal Ulloa. De largo siguió Melo. A ver ahora. Acá está el látigo. Prepara el zurdazo. Peirone. Palo y afuera. ¿Quién le había puesto ese palo a Peirone, no? El toque para Yuvalet, señoras y señores. Ha ganado San Lorenzo. 1 a 0 con gol del Pitu Barrientos en el primer tiempo. Desciende tiro federal junto a Instituto. La figura del partido. Orión y también Diego Mateo en San Lorenzo de Almagro. Correcto el arbitraje de Pablo Jiménez. No pudimos definir. No supimos definirlos. Tenés un drama ahí para la definición. Sí, pero bueno, ganamos. Vamos el domingo, vamos a ganar. No hay que perder la memoria. Hubo muchísimos partidos que se jugó muy mal. Bueno, y acá está el resultado de todo esto.